En novelas cubanas Mulata Novela original de Marcia Castellanos Parra Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga Mulata Un buque acaba de entrar a puerto Su procedencia se adivina en el rótulo inmenso de proa a popa Limón Y en un cintillo casi en medio del casco lo dice todo Francia En cubierta están muchos de los que ansiaban la tierra que ahora van a pisar Y se dan palmadas algunos, mientras otros miran con catalejos Fascinados por el paisaje que los rodea Aquel no sonríe Es un hombre alto De rostro afable Ahora sombrío por alguna razón que por el momento no se sabe Se besa con los cincuenta Y sus ojos del color del agua del mar Discreta, casi incolora Buscan la distancia Y se ponen nostálgicos A su lado La joven Colgando de su brazo Alborozada porque pisará una tierra nueva Una tierra que ella no sabe que fue su simiente Esta joven hermosa Espigada De ademanes resueltos Y con el color canela que le justifica el sobrenombre Mulata Hay satisfacción en esos ojos claros Una tranquilidad marcada asoma por ellos Cuando recorren las escrituras Y el abogado se dedica a mirarlo pacientemente Todo perfecto, don Armando Y riesgoso Vamos, no sea usted pesimista Parece que no se acostumbra a la idea De que ahora solo usted y yo manejamos estos pormenores Y nadie más tiene por qué estar al tanto ¿Y no piensa usted en su esposa, don Enrique? Don Armando Mi esposa vive al margen de los negocios Sabe que heredó por lógica y porque lo escuchó en el testamento Pero no se preocupe de esos detalles Ella no tiene por qué saber lo que deja de entrar en su cuenta personal Igual que desconoce el monto total de los ingresos reales que tenemos Pero ese asunto del libro de cuentas lo voy a manejar yo personalmente Quiero aliviarle a usted una carga que es bastante pesada Agradecido, don Enrique Quiero que revise cuidadosamente el informe de los últimos ingresos de su hacienda La milagrosa Para hacer bien las cosas Debemos tener un gesto de honestidad Y rendir cuentas a su esposa y a doña Carmen sobre ese aspecto Ya se verán luego las variantes que usted sugiera Muy bien Tengo que reconocer que su trabajo es formidable, don Armando Y eso, sepa que no lo voy a olvidar Me satisface tenerlo a mi servicio Y agradezcale usted al cielo que no haya llegado yo a tiempo Cuando don Pedro, ya agonizando, mandó por mí ¿Por qué? Porque tengo la plena seguridad De que alguna variante urgente Quería hacerle a su testamento Tal vez algo que... Que hablaron él y su esposa de usted Cuando, según me dicen Él sufrió el ataque Bueno, que resultara fatal Soy práctico, don Armando Lo que iba a hacer y no fue Ya no cuenta ni hace daño Además, bien poco favorecido fui por ese viejo Usted lo sabe Pero lo fue su hijo Y todo lo de su hijo Está en sus manos, don Enrique A usted lo único que se le escapa un poco Es la herencia de doña Carmen ¿Usted lo cree así, amigo mío? ¿Cree que se me escapa eso? Bueno En vista de que no hago falta Me retiro Es una lástima que luego de tantos años La señorita Verónica continúe con ese rencor Mordiéndole el pecho Porque yo sé que no quiere verme Porque mi presencia le desagrada Y con su permiso de usted, don Dionisio No tiene razón, mi ama Ay, ma Tomás Aquella era su pichoncita Su primera hijita Porque no sé si su mese habrá pensado en eso Pero si aquella vigirita tuviera aquí Fuera la dueña de esto y tico Lo que el amo don Pedro dejó No te inmiscuyas en eso, ma Tomás No te va Al pasado se le cierra la puerta Para que no moleste Pero mi niña no puede hacer eso, don Dionisio Y no lo hará nunca Eso se lo digo yo Que la conozco como si la hubiera parido Ella no va a olvidar nunca ¡Nunca! En su carta a mi esposo le agradece todos los servicios Que ha prestado usted a la familia Y la fidelidad que le brindó hasta el momento de su muerte Me pide que le entregue esa suma de dinero Y que se yo preste a darle mi mano Si es que la necesitará usted algún día, don Armando Estoy profundamente conmovido, doña Carmen Y muchas gracias Don Pedro fue... Fue un excelente caballero Pero se fue, don Armando Yo... Yo... Bueno No es nuevo para usted el hecho de que Desconozca yo todo lo relacionado con cuentas Facturas Y esos detalles que tienen que ver con los negocios Sobra decirle Que deseo que siga usted al frente De esos asuntos Y quiero que Para cumplir con la memoria de mi esposo Me ponga usted al tanto de lo más importante Pienso que Que la mejor manera de yo comprender las cosas Es poniéndome al tanto de las generalidades Haga usted un balance de De todos mis bienes con lujos de detalles No quiero que el sudor de mi pobre esposo Sea humo para mí Como usted ordene, doña Carmen Tú como nadie sabes que no me interesa nada, Enrique Ni tu madre Ella está muy sola y pienso que te necesita Me tiene Con tanta lejanía No seas cínica, Verónica Tienes que entender que la reliquia para ella debe ser Por lógica Un peso de fantasmas Y por supuesto que esa soledad le hace daño No entiendo esos Sentimentalismos tuyos Conociéndote como te conozco Pero tampoco voy a devanarme los sesos Por saber por dónde vienes ¿Qué es lo que crees que puedo hacer por mi madre? Yo sé que estás sola Pero no veo como alguien que desde hace muchos años vive en soledad Le va a transmitir vida Y compañía a un solitario ¿Y si veniera a vivir con nosotros? ¿No creas que sería lo mejor? ¿Es posible? Por supuesto Que no tengo la menor objeción Pero sé que mi madre está aferrada a la reliquia ¿Acaso lo que quieres Es que yo la convenza? Eso no es nada fácil, Enrique Pero no está bien que permanezca aquí sola, Doña Carmen En la mina grosa estará con nosotros Y se sentirá mucho mejor Varias cosas van a favorecerla Las esclavas no estarán más en el ir-venir Su nieto crecerá teniéndola al lado Yo no tendré la tendencia de saberla aquí sola Y bueno Verónica estará contenta de su compañía Es que Quiero tanto este lugar Y tampoco quiero herir su memoria Abandonando lo que él tuvo que dejar Y que yo sé que amó tanto, Enrique No estará abandonado, Doña Carmen ¿Para qué estoy yo? Pero Si no le ofrezco confianza Podemos emplear a alguien Que se encargue entonces De los asuntos de eso No, no, por Dios Claro que confío en ti Deja que piense en tu propuesta ¿Con posibilidades de hacerme caso? No quiero asegurarte nada, hijo Pero lo voy a pensar De todos modos Gracias Te estás comportando como un verdadero hijo Pedro debe bendecirte desde el cielo Es una serpiente Tú lo sabes bien ¿Qué diré yo que escucho cada una de tantas maquinaciones? Bah Después de todo no hace nada malo, Armando Lucha simplemente por garantizar su vida Y eso es lícito Si tenemos algo Se lo debemos a los Reynel Eso tú lo sabes Querido De no haber sido por aquella propuesta Que se atrevió a hacerte, Don Alfonso Hoy estuviéramos hundidos en la oscuridad De tu estúpida honradez Fue con Enrique Que ampliamos nuestro horizonte Yo realmente No le veo nada de malo A la osadía de ese señor Ya lo de él no es osadía, Hortensia Sino ambición Heredó lo suficiente Sin tener en cuenta Que todo lo de su hijo Es como si le perteneciera Porque Luis Enrique Aún es menor de edad Los ingresos Se los atribuye con toda frescura Porque Verónica Es como si no existiera ¿Por qué tan bien lo de la viuda? Doña Carmen es una buena mujer Ay, Armando Para hacerse de un lugar en la vida No se pueden tener sentimentalismos Déjalo hacer Déjalo Que en definitiva Tú tienes una buena lasca De cada festín ¿Y qué dices de la lasca Que recibimos de Don Pedro? ¿No te conmueve eso? Querido ¿A qué vienen esos remordimientos? Estás en un camino Y tienes que seguir Acuérdate, Armando Que tienes un hijo Un hijo, sí Un camino No sería mejor decir Que estoy en una tembladera ¿Te imaginas Qué sería de nosotros Si un día se descubren Ciertas cosas, Hortensia? ¿Quién va a descubrir Cosa alguna, Armando? ¿Te olvidas de ella? ¿De Verónica? Verónica Está como muerta Y no le debes temer A las resurrecciones Hay muertos Que se levantan Y caminan Le salen a la gente Y jalan patas Y todo eso, niña ¿Para qué usted no hace Como esos muertos? No me interesa nada Alma Tomasa ¿Cuándo vas a entenderlo? Ay, va a dejar Que el don campea Así, como si usted No fuera Naiden Ya yo perdí Todo lo que tenía que perder ¿Quién dice eso, niña? ¿Quién dice eso? A la cabeza suya Se le olvida Que está viva Que tiene mamá Y que tiene a Luikico Pobrecito muchacho Que no sabe Cómo usted se ríe Ni lo que le sale Al corazón Si hasta parece Que no lo quiere No digas eso Mamá Tomasa ¿Cómo no voy a quererlo? Es mi hijo Pues no lo parece ¿Qué cosa sabes tú? Que estás tan impaciente Porque yo me inmiscuya En todas esas boberías Esa bobería Como dice usted Tiene muy sonreído A su marido De usted, niña Que el muy endiablado Tiene que andar Haciendo cualquier cosa Para robarse Y hacerse De lo que siempre quiso No creo que esté tan loco Yo no me he muerto ¿Para caso? ¿En qué cuenta Súmese? Pero él sabe Que estoy aquí Ahora quieres Dejarme en paz Usted no ha pensado En todo Lo que el amo Le dejó a Luikico Le va por derecho De los tetados A la vigirita ¿Lo ha pensado? Sí Le hubiera Pertenecido a ella Amá Tomasa Pero eso no cuenta Ojalá y contara Porque la vida de ella Me obligaría a luchar Pero no está La noche se presta A maquinaciones Está como hermética Con su manto negro Y el hombre Que está bajo esta noche Tocando esa puerta También se siente Como apagado Como torcido por dentro Y medroso por fuera Soy yo amigo mío Don Dionisio Pero tiene miedo Miedo Armando Aquí tienes Es un cocimiento Te relajarás Y podrás dormir mejor Ay querido Todavía no sé Por qué te mortificas Porque tengo miedo Hortensia Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo No está bien Mujer Y te preocupas Ahora Ay no seas tonto Armando Deja ya esos temores Que traen mala suerte Tu único temor Podría ser Verónica Y esa no cuenta Un buen día Decidió morirse En vida Y los muertos Los muertos No cuentan Armando Yo sí existo Pero me faltan Fuerzas para existir Ma Tomás Pero avívese niña Que está linda Y joven En todavía Ella se lo llevó Todo Pequeñita Y recién nacida Tuvo la fuerza De llevárselo todo Y nada Va a volver Aunque yo quiera Mon ami Mon ami Dionisio Jean-Pierre del Amour Créeme que Ya no pensaba Volverte a ver Han pasado tantos años Mon ami Te veo Y tantas cosas Vienen a mi mente Así mismo Me sucede lo mismo Amigo mío Quieres preguntarme Por ella ¿Verdad? Por ese pedacito Que un día Pusiste en mis brazos Casi Muriéndote de pena Tré bien Yo puedo decirte Pero Es mejor Que la veas Oui mon ami Personajes e intérpretes Verónica Magdalis Alonso Enrique Oscar Alejandro Viñas Doña Carmen Dianisbel Delgado Hortensia Lourdes Margarita Barreiro Jean-Pierre Roberto Fonseca Don Armando Eddie Vásquez Doctor Dionisio Car el Amores Y Matomasa María Antonia López Tomei Equipo técnico Y de realización Musicalización y sonido Sana Elvira Ávila Grabación Dariel Cárdenas Guardado Efectos de estudio Luis Rafael Milán Roldán Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Mulata Gabriel Pérez Centro Mi � gl итог M Gracias por ver el video.